¿Quieres ser miembro de Castillón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. ¡Vamos! Entras en Google, buscas Castillón Confidencial, clicas en Unirme, te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal, clícalo y automáticamente tendrás tres opciones. Número 1, Supervivencia. Número 2, Fidelidad. Número 3, Libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por seguir ahí. A los que se acaban de incorporar, que hay gente nueva cada día, bienvenidos a esta batalla en la que intentamos buscar la verdad sin obligar a nadie qué debe pensar, decir, hacer, comer, ver. La ideología creemos que es tan libre que no puede ser como una gafa que uno se pone y cambia la realidad de todo, que es lo que le pasa a muchos gobiernos, a muchos dictadores, y no solo hablo de Venezuela, de España también. Bienvenidos, gente libre, a través del canal de YouTube, que es nuestra principal vía de financiación. Eso y algunos valientes clientes que se atreven a aparecer en este espacio y a los que les estoy muy agradecido. Aquí nunca aceptamos dinero público de nadie, de ninguna administración, ni municipal, ni autonómica, ni nacional. Nos hace más libres saber que no debemos favores a un cargo público. Bienvenidos y les vamos a contar muchas verdades. Hoy hay un programa muy intenso, pero miren, la primera, nos llega información más que confirmada de algo que ha ocurrido en el entorno de Nicolás Maduro. Igual que Maduro se inventó hace poco que María Corina Machado había huido a España, ¿se acuerdan? Y era falso. La que ha huido es su esposa. La esposa de Nicolás Maduro, según nuestra información, Cilia Flores se ha marchado de Venezuela y se encuentra ya desde hace algo más de 24 horas en República Dominicana. ¿Es eso el principio de una huida general? Recuerden que Edmundo González Urrutia va a jurar el cargo en enero. Hoy les contaremos uno de los secretos mejor guardados por qué ese perfil bajo de Edmundo en España, por qué ese perfil bajo de María Corina Machado, al menos con los medios españoles. Se lo contaremos todo. Tenemos información y para eso estamos aquí. Pero, ¿por qué Cilia Flores se marcha? Porque está abriendo camino. Bueno, el plan B de, en este caso, Nicolás Maduro, pasaba por la mansión que tiene en Estambul y la mansión que tiene en Dominicana. En unos minutos les doy más detalles de esa mansión. Calculan 18 millones de dólares, llamada la caracola, y de la que ya hemos hablado aquí alguna vez. Cilia Flores no es una esposa que pase de todo, no es la sombra que ayuda al dictador Maduro, no, no. Cilia Flores es parte del cártel de los soles, es parte del narcotráfico. Lo cuenta hasta la Fiscalía de Estados Unidos, que la acusó directamente de ser parte del narcotráfico de su país, de Venezuela. De hecho, pillaron a dos de sus sobrinos, amigos de YouTube verán la imagen, Efraín y Francisco, Efraín Campo Flores y Francisco Flores, sobrinos de ella, con casi 100 kilos de cocaína en un yate en Bahamas, cerca de Haití. Hace de esto nueve años. La policía dominicana en aquella ocasión registró la propiedad en la que ahora se encuentra recluida Cilia, la de Capcana. ¿Qué pasó con los chicos? No se preocupen, para eso está el abuelo Biden. Biden hace dos años liberó a los dos sobrinos de Cilia Flores en un intercambio de prisioneros. A cambio de siete estadounidenses detenidos en Venezuela dejó en libertad a los dos sobrinos que, entiendo, seguirán traficando con droga, que es lo que saben hacer. Hay algo más. En 2016 detuvieron en Colombia, Estados Unidos, el FBI, a Yacent Quilamas. ¿Este quién es? Es el guardaespaldas de Cilia, de Cilia Flores, su guardaespaldas. Y explicó todo lo que hacía la familia Maduro Flores, el tráfico de cocaína, el entorno familiar. Ahí es cuando Fiscalía de Estados Unidos empezó a presentar cargos. ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy seguro, amigos, que nos escuchan desde España, que son mayoría, que recuerdan el rescate de Plusultra. ¿Se acuerdan, no? Elena, que está en Venezuela y nos escucha y ve a diario, dice, aquí, en Venezuela, se dice que Delsi tiene una tercera parte de una aerolínea con Cilia, la esposa de Maduro y algunos socios españoles. Amiga Elena, has dado en el clavo. ¿Se acuerdan ustedes de la compañía Plusultra, la que rescató el gobierno de Sánchez con casi 60 millones de euros? ¿Que nadie entendía por qué? ¿Por qué rescatar a una compañía aérea que apenas tiene pasajeros, que no tiene ni un solo avión en propiedad, tiene cuatro antiguos y alquilados? ¿Por qué? Todo apunta, según la investigación de muchos que llevan años en esto, que Delsi Rodríguez y Cilia Flores son las verdaderas socias del negocio de Plusultra. La esposa de Maduro y la mano derecha de Maduro, aunque la preside un empresario de su órbita, Rodolfo José Reyes, él y otros dos empresarios son todos de la órbita de Camilo Ibrahim Isa, el magnate árabe afincado en Venezuela, amigo de Cilia, amigo de Delsi. Este hombre, por cierto, tiene una sociedad alimentaria de cafés muy importante en España. Vamos, que se toma usted un café y da dinero a Maduro, se toma usted, llena el depósito en Repsol, da dinero a PDVSA, todo queda en casa. Sí, amigos, España rescata compañías en las que, según nuestra información, serían socias Delsi Rodríguez y la esposa de Maduro. Esposa que, como digo, se encontraría recluida en la caracola. Sepamos más de esa finca. Miguel Ángel Ordóñez ha escrito sobre ella en su libro Capcana, el aprendiz de Donald Trump. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Pues mira, todo hace sentido, ¿no? Efectivamente, hace muchos años que Cilia Flores, chinita, estuvo en República Dominicana, parece que ha vuelto, según las informaciones que hay por ahí. Y bueno, esta villa, la caracola, se le compró a Maduro, la compraron, se encargaron de comprarla sus testaferros habituales que eran Samar López y el Aysani, otro con origen árabe o sirio que era entonces vicepresidente del gobierno de Maduro, luego fue ministro del Poder Popular del Petróleo y ahora, junto a Samar López, el otro testaferro habitual de Maduro, pues están en la cárcel porque cayeron en desgracia. Y esta villa la compran efectivamente por 13 millones de dólares allí en el complejo de Capcana y luego también se sabe que se lo vendieron a su vez a Maduro, le cobraron a Maduro por ese corretaje y esa operación 18 millones de dólares, tal vez por espantarlo de la mala suerte del número 13. que se estafan entre ellos, que se quedan por el camino cinco millones para la comisión. Es bueno quien roba a un ladrón, ya sabes lo que dice el refrán. Oye, ¿es el refugio? ¿Es el lugar donde iría Maduro y Cilia Flores y han de salir corriendo de Caracas? Mira, en otra ocasión Cilia se le detectó allí en Capcana que por otra parte es un paraíso para todos los jerarcas chavistas y de hecho Jaime Bailey el famoso comunicador y escritor de origen peruano se refiere a Capcana como la Disneylandia de los chavistas y como te digo se refugió ya en una ocasión en las anteriores elecciones presidenciales que hubo Tongo cuando Juan Guaidó salió a la calle y toda Venezuela se echó a la calle para reclamar lo que era de ellos pues había ciertas dudas con el papel que iban a jugar los militares especialmente Sobrino y por si acaso un gran amigo de Maduro Vladimir Putin le puso un avión privado un jet privado a su disposición por si tenía que salir huyendo él antes de salir huyendo prefirió que la chinita Cilia de Flores se fuese a Villa la Caracola y allí se detectó que llegó el avión a Punta Cana y que se estuvo alojando allí durante unos días en lo que escampaba y el avión regresó a Caracas por si de pronto Maduro tenía que salir corriendo era un avión un jet con autonomía suficiente como para haber cruzado el océano Atlántico por lo tanto es un síntoma que ella esté ahí es un síntoma de que cuando van mal las cosas ella va de avanzadilla a los lugares y luego vemos si vuelve a casa o no o es Maduro el que huye del país bueno pues con ese síntoma nos quedamos seguimos informando y te leo Miguel Ángel Ordóñez gracias compañero un abrazo gracias a ti un abrazo fuerte amigos hay más información de lo que ocurre en Venezuela información confidencial y en España prepárense empezamos Castillón Confidencial de Albert Castillón con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones o si quieres descárgate nuestra aplicación Pidetaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje hay gente que colabora con este programa muchos de ustedes lo hacen y a veces a riesgo de su libertad y lo agradecemos mucho aquí preservamos la intimidad de las personas aquí lo que decimos intentamos cumplirlo ¿por qué les cuento esto? porque en Venezuela pasan muchísimas cosas que no salen a la luz pública lo acabamos de contar una de ellas pero hay más y además después les quiero contar yo por qué el perfil bajo de Edmundo González y María Corina Machado porque me enteré en la manifestación del domingo saben ustedes que se anunció que María Corina iba a estar en un vídeo lógicamente ella sigue en Venezuela y al final nos llamó a toda prisa que no hiciéramos público el vídeo que había grabado el por qué se lo cuento en unos minutos antes hay un amigo venezolano que nos pasa muy buena información José bienvenido ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿cómo estás? Muy bien por aquí buenos días en España oye cuéntame aquí no se publica pero se están fugando de Venezuela altos cargos y algunos de ellos incluso han sido detenidos ¿quién es Pedro Tellechea? Bueno era el sarro del petróleo era hasta hace poco el ministro de producción y comercio aparte fue presidente de Pedro que era la persona que volvió a profesionalizar como tal el PDVSA y fue la que recabó toda la información para que Tarek Laisami cayera en desgracia con la trama de todo de Falco que le hizo a la estatal petrolera Pedro Tellechea el ministro de petróleos hace tres días dejó el cargo inmediatamente después le detienen a la una de la madrugada según tu información ¿qué quería este hombre? ¿huir? ¿venir a España? Bueno en teoría había filtrado cierta información a los Estados Unidos y la idea era buscar o asilo en España o tratar de llegar junto con donde presuntamente va a estar su hermana que es en los Estados Unidos que su hermana es una viceministro de otro de otro ministerio del cual también posee información de alta calidad y al parecer ya había salido por Colombia pudo huir de Venezuela Vamos a hablar de su hermana porque él encarcelado intentando huir y la que sí ha conseguido huir y fugarse es Alana Yavosca Zuloaga viceministra de interior esposa del embajador de Venezuela en China hermana del ministro de industria guarda todos los secretos dicen esta mujer de la petrolera venezolana ¿crees que es así? Bueno decía que era el confidente era su su disco duro para cualquier salvoconducto de cualquier cosa que le sucediera eso es lo que se dice realmente como te dije era de las personas más profesionales que había dentro del chavismo y aparte de eso siempre estuvo relativamente vinculado con nuestra amiga Delsi bueno el ministro que intenta huir y le detiene la viceministra que lo consigue la esposa de Maduro refugiada en Dominicana ¿está pasando algo José? ¿está andando María Corina sin hacer ruido? yo siento que las ratas siempre saltan del barco y al parecer están viendo que las ratas empiezan a saltar y hay una hay una sensación de que le están haciendo a ellos lo que ellos hacen que es terrorismo entonces hay una hay una muy buena matriz de información que lleva tanto el comisario Simonovi como muchos otros donde el cual le están advirtiendo cosas que le van a suceder y los tiene bien preocupados y se le está quebrando todos esos mandos medios que obviamente quieren su salvación y poder disfrutar lo robado y tratar de estar en paz y libres está claro algo está cambiando por cierto la dictadura sigue eso no ha cambiado con los ataques las torturas las detenciones entiendo que la más buscada sigue siendo María Corina tiene un sistema para que no la pille magnífico hay que felicitar a su equipo de seguridad ¿no? no y lo más cumple es que tiene preso su jefe de seguridad está preso su jefe de seguridad sí o sea imagínense yo no quiero saber las torturas que le pueden haber hecho a ese señor para que cuente dónde está es tremendo es lo que están sufriendo ¿sabes algo de los españoles 16 encarcelados por política y sobre todo los dos que acusaban de ser espías del CNI? no de verdad lo último que supe es que bueno como te comenté las negociaciones están ya en las altas esferas con el señor Zapatero tratando de ver cómo lo liberan ya que hay uno que de hecho fue para visitar a una persona que le gustaba que ni siquiera fue a otra cosa sino a conocer a alguien allí a ese turismo ¿quién fue a liberar a alguien que le gustaba? no, a liberar no, fue a conocer a alguien fue un viaje completamente de placer no vinculado a ¿quién? uno de los dos presos uno de los dos presos de lo que estamos hablando no, ya sé que no son espías del CNI quieres decir que uno fue a buscar una relación pobres chavales uno está sin trabajo es tremendo el otro es un revisor del gas que fue a conocer a una novieta de internet y les acusan de espionaje bueno, me tienes informado José y muchas gracias siempre a tu orden y bueno esperemos que pronto logramos esta libertad para Venezuela y que no madurice nuestro bello país ojalá que estamos ahí a punto en España un abrazo les decía yo que les iba a contar lo de María Corina miren María Corina el domingo grabó un mensaje para la manifestación en Plaza Castilla y se anunció que ese mensaje se iba a divulgar horas antes llamó a la organización para pedir que por favor no se divulgara el mensaje ¿por qué? pues miren por la misma razón por la que yo he estado en contacto este programa con quien le lleva a la prensa la comunicación a María Corina y nos piden tiempo ¿para qué? para entrevistarla ellos saben que si yo entrevisto a María Corina le preguntaré por Zapatero le preguntaré por qué Sánchez tiene acogido en asilo a Edmundo González pero luego no le reconoce presidente electo las preguntas normales no lo que haría cualquier periodista libre les cuento lo que pasa María Corina hasta que Edmundo González en enero a primeros de enero no sea proclamado presidente electo de Venezuela no quiere criticar al partido socialista ¿por qué? porque necesita el apoyo de los socialistas europeos los socialistas europeos fueron los únicos que no reconocieron a Edmundo González Urrutia y hay que girar esa tortilla para conseguir la unanimidad de las elecciones y la veracidad de las papeletas que demostraron el fraude de Maduro de manera que cualquier acto donde se invite a María Corina se entreviste como iba a hacer yo a María Corina y se critique a un socialista ella no va a participar ni ella ni Edmundo González Urrutia ahora entenderán el acto que montó Ayuso el PP en Plaza Cibeles no en la Puerta del Sol fue exacto en la Puerta del Sol un acto más de rechazo a la dictadura venezolana viene González Urrutia sube al escenario saluda y se va sin hablar sin decir una palabra nadie entendió aquello no pueden hablar hasta que no sean reconocidos oficialmente es es muy triste yo lo dije en una televisión de Miami hace poco si Edmundo era un secuestrado en Venezuela aquí en España sigue siéndolo de diferente manera no se teme por su vida espero pero sigue siendo alguien que no es libre les contaremos más sobre esto y otras informaciones que nos llegan pero antes tengo invitados mi querido Paco Álvarez historiador ex escolta bienvenido ¿cómo estás? ¿qué tal? pues encantado de estar contigo otra vez y con tu gente que el otro día la vi y qué majos son todos oye qué maravilla cómo te agradezco que estuvieses en la manifestación además me hizo labores de escolta chico impresionas Paco impresionas cuando te pones de lo que tú fuiste en el País Vasco uno ya está uno ya está muy oxidado pero oye pero para un amigo lo que haga falta el que tuvo retuvo Ana es una amiga canaria y dice dale muchos recuerdos a Paco Álvarez para mí es Paquito soy Ana de Tenerife tú sabrás que baja Ana tú sabrás no lo sé pero desde aquí muchos besos ahí lo dejo bueno enhorabuena por estar ahí a quien le hubiera encantado yo le echo a faltar cada vez que hago una manifestación un acto por la defensa del Estado Español os juro que le echo a faltar a este hombre que se ha querido incorporar a la tertulia de este humilde programa y que para mí es un honor don Álvaro de Marichalar desde Panamá ¿cómo está usted? muy bien Albert muy bien y enhorabuena por vuestra enorme compromiso con la maravilla el otro día el domingo en la Plaza Castilla fue impresionante y enhorabuena por tus palabras por el coraje por el ánimo que diste a todo el mundo incluido los que pasamos ahí pero en Panamá era de madrugada ¿no? sí, bueno era ya muy pronto todavía su sitio era la diferencia pero aún así lo estuvimos viendo y me encantó me encantó muy bonito yo siempre lo digo Álvaro yo no olvido la gente que ha estado en los peores momentos yo recuerdo el millón y medio de personas en Barcelona manifestándose contra el Prusés yo en el escenario ahí estaba lo más granado Vargas Llosa todo el mundo acabo el discurso hago mi viva España viva la constitución y abajo alguien me grita y viva el rey miro abajo Álvaro de Marichalar siempre estás cuando más te necesito te echa a faltar el domingo que lo sepas yo también llevo cinco años sin volver a España por esta expedición en la que estoy ahora embarcado y también porque si te digo la verdad no me vamos no tengo ninguna ganas de enfrentarme al vamos porque me conozco ya sabes lo que pasó en Barcelona y prefiero no y prefiero no porque yo acamparía en el Congreso y montaría una acampada que eso que hay que hacer pero vamos lo hubiera montado hace ya cuatro o cinco años y para no moverse de ahí hasta que este sátrapa sea juzgado por los crímenes que sabemos de verdad ya muchos años que lleva cometiendo no es nada nuevo no te preocupes Álvaro que el sanchiflismo va a acabar va a acabar más pronto que tarde y te necesitamos de vuelta necesitamos a todos los buenos aquí sin duda queda poco esto me lo dice la gente que lleva la investigación queda poco o mejor dicho lo que se va a descubrir es tan brutal que no puede seguir en el poder miren la última esto que tengo en mis manos es un pendrive esto es pequeñito pero aquí cabe un montón de información bien la UCO acaba de entregar al juez un pendrive como este con las pruebas de su informe sobre el Del Seagate y el caso Air Europa el rescate de Air Europa por el que Aldama cobró casi 5 millones de comisión que sigue reclamando a la compañía es decir que esto esto no para y lo siguiente es Dominicana y lo siguiente es antes de fin de año el volcado de los teléfonos de Coldo García y de los discos duros ya lo contamos ayer llega la Guardia Civil a registrar la casa de Coldo y Coldo deja encima de la mesa dos discos duros para que los vean y los cojan está lleno de información de Sánchez y de Ábalos intentaron que él se comiera el caso que fuese la cabeza de Turco y lo que ha hecho es ofrecer a la Guardia Civil toda la información de los jefes de la banda que eran Ábalos y Sánchez yo ya no sé qué más puede ocurrir Álvaro porque es verdad con todo lo que hay si no pillas un buen juez en un buen momento puede quedar en nada cuidado totalmente totalmente y aquí yo creo que hay dos problemas primero que los agentes de la UCO tengan realmente la libertad de investigar como deben tener esa libertad de investigar teniendo un ministro que es un corrupto de arriba a abajo se cambia hasta el nombre porque ya sabes que no se llaman y nada de eso o sea es Marlaska con C no lo sabía sí, claro que sí eso se lo inventó él para hacerse el vasco y cuajar y colar porque son tan no sé cómo explicar pero son tan horteras que hasta se cambian el apellido para ver si así son más vascos pero es un tío que vamos el vasco no tiene absolutamente nada y es un tío que se llama Marlaska con C es muy importante que se sepa con C digo porque ahí empieza la falacia la falacia empieza cambiándose el propio nombre el individuo el problema que digo que hay es que la Guardia Civil está corrompida en sus alturas y que gracias a Dios tenemos agentes heroicos patriotas cumplidores de su función pública y verdaderamente responsables que están haciendo un trabajo dificilísimo porque van contra la mafia que hay instalada también en la cúpula de la Guardia Civil lo hemos visto ahora con la dimisión del director general que no fue una dimisión fue pues eso salirse del medio quitarse del medio porque estaban a punto de cazarle y así está todo está todo podrido también la judicatura entonces como bien dices se requiere un juez valiente que no tenga miedo a destapar las vergüenzas de un sistema totalmente corrupto capitaneado por Sánchez que es una mafia con mayúsculas una mafia desde antes de ocupar el poder es un mafioso desde antes de ser secretario general de su partido al que ha laminado por cierto pero que como lo controla todo pues claro hay que ser muy valiente para enfrentarse a esa mafia no es fácil estoy comprobando lo que tú decías yo aquí tengo un ordenador unos aparatos nunca va mal informado efectivamente Grande Marlaska es hijo de Abelino Grande y Ángela Marlaska Gómez con C con C se cambió los apellidos se lo ha asumido además lo ha hundido Grande Marlaska no Grande su mamá y Marlaska con C su mamá o sea que es un señor que se llama no lo comprendo bueno es que lo cambian todos empezó Pepe Lu empezó Pepe Lu Rodríguez también conocido como José Luis Rodríguez Zapatero tú eres historiador y tengo lo digo porque parece que es mentira y no lo es miren lo que ha ocurrido en Melilla me parece muy grave gobierna el Partido Popular en Melilla en la ciudad autónoma la fiesta musulmana del sacrificio que es un 6 de junio la declaran día festivo en Melilla el fin del Ramadán lo declaran día festivo en Melilla y han quitado de los días festivos del año 2025 el día de San José ya no será festivo y el día de la hispanidad cuando imbroda el presidente de Melilla dice eso es mentira es que cae en domingo no, no es mentira quiero que vean el acta de la ciudad de Melilla hemos conseguido el acta y ahí están todas las fechas que son festivas no pasan el día de la hispanidad el lunes siguiente no se lo cargan quitan San José quitan la hispanidad y ponen la fiesta del fin del Ramadán y la fiesta del sacrificio del 6 de junio yo sé que hay mucha población musulmana dicen que la mitad pero Paco ¿cuándo en la historia Melilla ha sido musulmana? nunca bueno sí cuando Al-Ándalus fue musulmán pero absolutamente nunca más quiero decir Rusadir que es como se llamaba esta ciudad es una fundación fenicia luego fue una ciudad romana luego fue una ciudad controlada desde la hispanía romana luego fue parte de Castilla quiero decir a lo mejor ha sido musulmana no sé poquitos años ¿sabes? pero es que en cualquier caso quiero decir aunque en su historia estuviera imbricado el hecho musulmán de su población precisamente el celebrar lo que no les une al resto de España es sumamente peligroso sobre todo si la mitad de su población ya es musulmana o sea cuando la mayoría sea musulmana ¿qué vamos a hacer? entonces ¿sabes? evidente no se debe de jugar con este tipo de cosas con la islamización de Europa y mucho menos con la islamización de ciudades tan históricamente españolas como es Melilla el museo romano de Melilla por ejemplo es curiosísimo es una maravilla ¿el qué? el museo romano el museo de Melilla hay un montón de piezas romanas curiosísimas pero claro no se dice siempre se habla de no tal el tema musulmán no sé qué ojo con los musulmanes ojo con la islamización hay un plan y lo hemos demostrado aquí hablando con varios invitados hay un plan de Marruecos no de ahora de hace 30 años para ocupar Ceuta y Melilla con población civil y como no están bajo el paraguas de la OTAN que esto tampoco se entiende la OTAN protege a España península y Canarias pero no a Ceuta y Melilla pues a partir de ahí señores si les da por atravesar la frontera a 50.000 personas no esperen que nadie las eche fuera y más con la situación actual del gobierno es como es como ceder suelo español ya a pedacitos poco a poco Álvaro les estamos entregando algo que nunca fue suyo efectivamente todo parte de la base de que no hay una conciencia de lo que es la historia de lo que es la patria hay complejo el PP efectivamente pues tiene tiene unos complejos que es una verdadera y auténtico desastre ¿no? y es una verdadera es una verdadera pena ¿no? porque al final los votantes del PP no piensan como los dirigentes del PP tienen un complejo enorme no quieren dar la batalla cultural y no quieren defender lo más lo más importante que es la integridad y la unidad nacional ¿no? que efectivamente en Ceuta y Melilla y los peñones adyacentes es bueno es antes España que Granada quiere decir es que es imposible el no poder defender claramente la la nación española en cualquier sitio geográfico en la que en la que se encuentre suelo español ¿no? no digamos nada de lo que está pasando en Canarias ¿no? con esas maniobras militares que ha hecho ahora Marruecos por ahí ¿no? es una vergüenza en la propia negociación con la OTAN ¿no? donde efectivamente las plazas de Ceuta y Melilla no están incluidas eso es un escándalo absoluto ¿no? eso no podría aceptarlo nadie incluso cuando Melilla dependía de era musulmana dependía de Al-Andalus dependía de España era gobernada desde España nunca evidentemente ha sido marroquí bajo ningún concepto vamos ni parecido o sea pero el problema es lo que ha dicho Álvaro el problema es esta especie de complejín que tiene el Partido Popular que por ejemplo votó en contra de que se celebraran los 500 años de la toma de Tenochtitlan en 1521 en el Congreso la Comisión de Historia el Partido Popular votó en contra de que eso se celebrara no sea que le fuéramos a molestar a AMLO en este caso y así les pasa con todo ni conocen la historia ni la quieren ni la respetan o sea el PP tiene muchos problemas y este es uno totalmente amigos amigos de la India lo siento pero va para allá Begoña Gómez el lunes llega a la India yo aviso he preguntado a a los juzgados de Plaza Castilla digo a ver la señora Begoña Gómez imputada tiene libertad de movimientos y me cuentan que si manos limpias he confirmado que no hay medidas cautelares todavía dictadas retirada de pasaporte lo que hacen a cualquier imputado lo han pedido dos veces pero aún no lo han concedido por lo tanto legalmente Begoña Gómez puede simular ser la primera dama ¿no? el lunes se van a Badodara que es el lugar de la India donde se verá Sánchez con el primer ministro y cuidado porque ahí hay negocio los submarinos de la Armada India quieren que los fabriquen Navantia pero Navantia compite contra la la alemana que fabrica submarinos que se llama ThyssenKrupp contrato de 4.800 millones de euros ver a Begoña Gómez cerca de un negocio así es un riesgo es como poner a un alcohólico dentro de un bar con perdón la siguiente escala del viaje a la India es en Bombay aquí es aún peor Sánchez Sánchez hace sus visitas de estado y ella se va a una fundación que dirige la esposa del hombre más rico de toda Asia la mujer más poderosa en los medios de comunicación de la India tiene 115 mil millones de dólares en la última boda de su hijo se gastó solo en la boda 600 millones de dólares ¿cómo puedes dejar a Begoña Gómez al lado de esta gente? Paco esto es una provocación aquí algo va a acabar mal sí totalmente para empezar los negocios sobre submarinos sobre cosas que se hunden y todo eso no sé si Begoña debería de estar cerca de algo que se hunde y puede que no vuelva a flotar a lo mejor lo que sí lo que sí puede hacer ya que está en la India es aprovechar para meditar y todo eso y no a ver en serio por desgracia sigue siendo la mujer del presidente y por desgracia le acompaña estas cosas y luego pues ¿qué van a hacer? sino fotografiarse junto a quien no debería no sé junto a una persona que vamos eso que es la cantidad de dinero que tiene de una manera obstena en un país donde hay tantísima gente que se muere de hambre donde hay tantísima pobreza y una persona que se haya gastado lo que aquí no nos gastamos en nada se lo gastará en la boda que fue noticia no sé si os acordáis salió en la tele en todos lados el pastizal que se gastaron entonces bueno pues es lamentable pero fíjate a lo mejor este es el último viaje que hace Begoña fuera de España cabeza posibilidad Álvaro tú conoces todo el mundo este tipo de contratas para que caigan en el lado español o en el lado alemán 4.800 millones aquí se deben manejar cosas que no sabemos ¿no? bueno lo vimos en Venezuela ahí está el morodo este ¿no? que ha pactado con la fiscalía para librarse ¿no? de toda esa corrupción el embajador de Zapatero efectivamente y toda esta gentuza así es que es una mafia es una mafia organizada entonces ellos por supuesto están buscando qué van a hacer después ¿no? de ser desalojados ¿no? de la presencia al gobierno efectivamente se aprovechan del poder que tienen ahora representando a un país al que están aniquilando pero que a los ojos del exterior pues claro son el presidente del gobierno de España ¿no? pues tienen un cierto prestigio que aprovechan para hacer sus contactos ¿no? gente sin moral sin principios sin educación sin cultura sin nada más que una una ansia voraz una ansia infinita de dinero ¿no? dinero dinero ¿no? y es lo que hay es lo que hemos visto entonces claro pues es muy difícil ¿no? es muy difícil el pararles pero lo que tenemos que hacer al final es porque la soberanía está en el pueblo español es conocer todos estos datos y votar de una manera distinta yo apelo a nuestros compatriotas que siguen votando a esa banda criminal que se llama PSOE que dejen de votar a la banda PSOE que se abstengan si no quieren votar a nadie que ha demostrado hacerlo mejor ¿no? le hace el caso de Madrid por ejemplo Ayuso y otros muchos casos ¿no? sin duda pero si no quieren porque les da sarpullidos y porque tiene esa especie de odio y complejo histórico en su cerebro y en su alma pues que no voten pero que no voten una banda criminal que no lo hagan porque votando una banda criminal están votando contra ellos mismos es así de fácil y aprovecho para una cuestión que ha quedado un poco en el tintero ¿no? y me refiero al caso del tal Aldama ¿no? a mí me mosquea un huevo me mosquea muchísimo que a Aldama la hayan metido en la cárcel me mosquea muchísimo yo creo que si la han metido en la cárcel es para que no cante así de claro porque si no hoy día la cárcel no va a nadie hay quien dice lo contrario que está en la cárcel para que cante o sea ambas cosas podrían ser veraces es verdad que no es no es normal que Aldama esté en prisión sin fianza a día de hoy porque vamos pero tampoco es normal que Begoña Gómez esté imputada y no hayan registrado su casa han registrado la de Barrabés la de todos menos la suya ¿por qué? porque es el palacio de la Moncloa ¿no? claro hay aquí cosas muy raras hay miedo hay miedo a la mafia si es que la mafia tiene siempre poder y la mafia nos está nos está nos está robando la soberanía es como hay que leerlo es como hay que leerlo bueno hablabas de me acuerdo mucho de Rivera sí Ayuso no va a ver a Sánchez y parece que sea muy grave la cosa que para mí no tiene ninguna importancia lo peor es como Pilar Alegría lo justifica escucha Ayuso decide no asistir a esta reunión yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral que es faltar a tu trabajo no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales es increíble claro si el líder es lo que es un personaje que falsificó hasta la tesis doctoral a quien va a poner de portavoz a alguien por debajo de él y sale Pilar Alegría creo que hay absentismo laboral los cinco días que estuvo Sánchez sin acudir por la carta de amor o el lunes pasado el lunes pasado Sánchez anuló su agenda entera y nadie sabe por qué y se ha filtrado que no iba a trabajar ni martes ni miércoles no eso no es verdad ayer estuvo en el consejo de ministros y hoy tiene una cumbre en Portugal pero le da la gana el lunes de quedarse anularlo todo vaya a lo mejor para preparar su defensa porque va a ser imputado y se lo toma libre bueno esto es cada día lo mismo y a la vez los consejos de ministros cada vez que se producen que son cada martes hay un hachazo más al estado de derecho el último radiotelevisión española Oscar Puente descarrila trenes Oscar López descarrila libertades escúchenle les garantizo que el próximo consejo de administración de radiotelevisión española será el más plural de la historia se lo garantizo se lo garantizo ¿saben qué ha hecho? han subido sumar y PSOE el número de consejeros a 15 ahora eran la mitad 11 los elige el congreso 4 el senado ¿quién gobierna el congreso? Frankenstein ¿quién gobierna el senado? PP por lo tanto 11 contra 4 mayoría absoluta tenemos Broncano para siglos ¿no te ha llamado Broncano Álvaro para ir a su programa? bueno yo hace desde el año 98 no veo televisión española ni ningún otro tipo de televisión o sea que no sé quién es Broncano aunque he oído hablar que son que son broncas de esta gente 28 millones lo que me digas me lo creo todo quiere decir el problema que tienen ya has visto la portavoz ellos tienen un discurso parecido pues al de AMLO al de la nueva ahora o el de Maduro vamos que son los mismos al final ellos hablan a unas personas que se dejan manipular ellos votan todas estas personas votan al PSOE votan a SUMAR votan a todos estos grupos y algunos al PP también por eso el PP está ahí buscando el centro que es el centro al final para centrar la ignorancia ¿no? ¿qué pasa? claro es muy difícil competir contra personas que no saben entonces ellos te meten un palabra te cancelan te llaman lo que sea entonces ya la gente ya te coge ahí como miedo casi y ya no escuchan tu argumento no quiere ni siquiera pensar o sea que han abolido la capacidad de pensar ellos son maestros en eso no el comunismo o el socialismo que es lo mismo pues siempre fue maestro en eso y lo estamos viendo y le sale bien ese es el problema ese es el drama de España hoy día que le está saliendo bien en Portugal por ejemplo no le salió bien ¿por qué? porque el portugués al final piensa más es más culto y no tiene esa radicalidad de odio que hay en España ahí nos superan con creces en Italia tampoco ni siquiera en Grecia que son los tres países donde el comunismo o el socialismo pues se estuvo gobernando por eso sigue este canalla aquí en las instituciones porque no hay una concentración una 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 respuesta popular contundente de todo el mundo en la calle y todo el mundo protestando y todo el mundo votando distinto a lo que son los partidos de izquierda demoledores de la libertad y hasta que no consigamos ampliar un poco la 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 conciencia y la sabiduría del 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 pueblo soberano pues nos va a ir mal y por eso hacen lo que les va a dar efectivamente es que es imposible luchar contra eso lo oímos en la manifestación Paco el domingo como decían hay que hacer una cada semana o hay que hacer una en cada provincia había gente que decía y por qué no ahora una huelga general o por qué no o una concentración en Moncloa es decir un paso más y es verdad hay que dar un paso más no podemos salir una vez cada tres meses ¿no? no, desde luego la movilización no tiene que ser eso nos vemos y quedamos y tal que bien gritamos cuatro consignas no señor o sea que la movilización tiene que ser diaria continua y constante o sea que cada quien en nuestro entorno con la gente con la que hablemos con la gente con la que interactuemos ya sea en las redes o en la calle en la panadería me da igual tenemos que dejar claro que nos estamos jugando la democracia y que quiero decir y que a la vez nos están engañando o sea por ejemplo esto que habéis dicho lo de Ayuso llevamos toda la semana y estamos ya miércoles llevamos toda la semana hablando de que si Ayuso ha dejado de ir o no ha dejado de ir eso no es noticia lo que pasa es que el socialista está listo y como tiene todos los medios de comunicación en la mano que ha cogido ese tema y está todo el día machacando todo el día machacando que si Ayuso no ha ido que si Ayuso es fea que si Ayuso es morena que si Ayuso es agafas vamos a ver pero que es lo que está pasando en España lo que está pasando es que está el fiscal general imputado lo que está pasando es que la mujer está imputada el hermano está imputado el cuñado estará imputado en breve el Ábalos dice no hemos cortado la sale Sánchez y dice hemos cortado la corrupción pero Tronco si lo pusiste en las listas en el 2023 eso es cortar la corrupción y luego la alegría la única alegría que nos da es que no sabes qué mentira nueva te va a decir porque cada vez que abre la boca vamos es que es increíble que haya alguien más mentiroso que Sánchez pero la señora Alegría alegremente lo es o sea yo lo flipo no olvidéis quién es el número uno de la banda y lo dice la unidad central operativa de la Guardia Civil porque el próximo al que apuntan todos para imputación es Pedro Sánchez hay más en un minuto no se vayan estás escuchando Castillón Confidencial tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más están en Madrid en la calle Arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la Puerta del Sol llámales al 689 610 756 689 610 756 de toda confianza Papá ¿por qué bebes bichí catalán? ¿cómo que ¿por qué bebo bichí catalán? ¿pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? mira ¿te has fijado en los cantantes? siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua bueno hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal amigos hoy hemos invitado a María Jesús González la madre de Irene Villa seguidora de este espacio amiga que nos escucha siempre que puede que estuvo en la manifestación del domingo y los asesinos que pusieron la bomba Irene Villa ella ella perdió una pierna y un brazo como saben nunca fueron juzgados por eso es decir el atentado de Irene Villa y su madre María Jesús jamás se culpabilizó a nadie ni nadie cumplió un solo día de condena porque nunca se investigó a fondo es grave ¿verdad? se supone quien lo hizo pero no hay certeza ni condena por ese atentado nos lo cuenta ella en unos instantes antes tenemos muchos mensajes línea abierta buzón de whatsapp 649-532-435 desde Madrid Paco Álvarez nuestro historiador escolta tengo algún mensaje más para ti Paco y Álvaro de Marichalar desde Panamá nuestro campeón del mundo ¿cuándo vuelves a navegar Álvaro? pues cuando me den tránsito por el canal yo creo que en las próximas semanas ya seguiré rumbo rumbo a Alaska que voy a pasar un frío por ahí Alaska en invierno Alaska bueno tengo que llegar en primavera la paz que está tan lejos que voy a tardar unos seis meses en llegar pero tengo que recorrer todo Centroamérica todo México que no te lo acabas y luego todo California Oregón el estado de Washington ya meterme en Canadá y hasta Alaska es muy largo muchas millas muchos días muchos meses pero bueno es una el otro día un mensaje Paco tú que eres historiador decía el gobierno mexicano vendió la mitad de su país a Estados Unidos como ahora acusan a España de haberles traicionado en la colonización ¿es cierto eso? que vendió la mitad más de la mitad más de la mitad después de en 1848 después de una guerra en la que Estados Unidos ganó y ocupó la capital y todo lo demás pues en el tratado de paz les vendieron pues lo que es gran parte de Texas Nuevo México Arizona California un montón de más de la mitad de lo que era el territorio de Nueva España del Virreinato de la Nueva España antes de la antes de la independencia y después todavía les vendieron otro cachito para ajustarse mejor a la frontera en el Río Grande y eso lo hizo un México independiente desde luego le dieron donde está todo el petróleo de Estados Unidos donde está todo el oro de California que bueno o sea y entonces no sé que después de haber hecho eso nos eches la culpa a nosotros de lo que pasó hace 500 años que lo que pasó fue realmente la liberación de los mexicas por parte de los trascaltecas totoracas y chichimecas apoyados por nosotros pues sigue siendo una auténtica barbaridad pero es lo que he dicho Álvaro antes pero es que son los mismos AMLO Claudia Maduro Pedrito Sánchez el otro el de Brasil son los el el ¿cómo se llama? el de Bolivia el que le gustaban demasiado las niñas son todos los mismos absolutamente sí sí no olviden que lo dijimos aquí lo primero que hizo al llegar a la presidencia es decir que no habría guerra con el narco es decir que pueden seguir matando a 1500 al día asesinados porque no les van a tocar un pelo es evidente que el dinero del narco lo ha colocado ahí esto Álvaro es que a la gente de México ya lo saben ya no es ni noticia ¿verdad? es tremendo efectivamente y México que tuve el honor de visitar en muchas ocasiones y ahora recientemente en travesía actual alrededor del mundo toda la costa atlántica ya la regreso por el Pacífico he hecho muy buenos nuevos amigos están todos frustrados están pues muchos sin esperanza porque bueno el triunfo de esta individua pues efectivamente nadie se lo cree que ganara y sobre todo que ganara con esa proporción tan abismal ha habido un estilo seguro que hubo seguro vamos eso lo dice todo el mundo pero claro el problema es que insisto tienen el relato tienen los medios de comunicación y se apoyan en una incultura general que hace que una gran mayoría crean lo que dicen por eso estamos viendo lo que ocurre en Venezuela o sea lo de Venezuela siendo un escándalo absoluto en todos los niveles pues fíjate las relaciones tibias de la de la OEA incluso vamos la OEA es la única que parece que un poquito vamos al final no acaban de votar en Unión mira la Unión Europea como reacciona es una verdadera pena es un escándalo pero todo parte todo parte de un hecho que yo siempre estoy reclamando y suplicando a las personas que lo hacen posible porque fíjate Sánchez por ejemplo está ahí porque lo hace posible por ejemplo los mis compañeros del ejército del aire pilotos del Falcon que sabiendo que están haciendo viajes clandestinos esa república dominicana no lo denuncia así de claro o sea él se apoya no te digo nada la abogacía del Estado no te digo nada cantidad de funcionarios públicos que siendo honestos venden su honor por cuatro platos de lentejas y eso lo que hay que denunciar a esos comandantes a esa gente totalmente y lo he hecho el otro día por escrito y además yo estuve en el ejército del aire cumplí mi servicio militar dos años soy piloto mi vocación era ser piloto de combate tuve un accidente y eso pues me impidió seguir con mi pasión soy hijo de militar mi abuelo fue ministro de la guerra con Alfonso XIII mi tío fue jefe de Estado Mayor del ejército otro tío mío fue jefe de la policía foral de Navarra asesinado por la banda de asesinos en serie ETA que es como hay que llamarla banda de asesinos banda mafiosa comunista de asesinos en serie ETA nada de banda terrorista o comando de no sé cuántos no banda de asesinos en serie comunista ETA bueno antivasca por cierto porque no hay nadie menos vasco que el que quiere separarse de la vasconia grande que es España en el caso de Cataluña pues lo mismo pues bien a todos esos que al final son funcionarios públicos esos pilotos no pueden permanecer callaos es que no pueden no pueden tienen que decir mire estos son los vuelos voy a cantar voy a defender mi patria que es lo que he jurado cuando besé la bandera y estoy siendo un eslabón necesario de un sistema de corrupción establecido desde hace muchos años haciendo estos vuelos a república americana así de fácil y lo mismo a los funcionarios que estuvieron con la tal del si la horrobre civiles toda la gente todos los funcionarios que han visto corrupción tienen que ir al juez ya nos jugamos la propia existencia de la patria española piensa que por ejemplo hay dos altos cargos de la policía nacional de la guardia civil que estaban la noche de del si uno es el jefe de policía de canarias el otro le enviaron a una embajada 15.000 al mes es lo que cobra un agregado de policía guardia civil en una embajada yo sé que es difícil pero estoy contigo hay un momento en el que es tu país o tu fondo de pensiones y ya basta ya habrán recogido bastante desde del si como para empezar a contar la verdad de lo que ocurrió ahí ojalá lo hagamos venga más Carmen primer mensaje 649532435 me llama la atención que están todos toda la izquierda indignada porque la señora Ayuso no va a ir a rendirle pleitesía al número one y en cambio nadie dice nada cuando por ejemplo toda la todos los separatistas catalanes o los bildu toda esta ralea se niegan a ir a los actos formales de del rey de hecho y está muy bien apuntado lo de Carmen de hecho Álvaro muchos decían por qué el rey tenía que ceder a primero le ofreció montar gobierno y no pudo y luego se lo cedió a Sánchez y decían por qué se lo ha de ceder a Sánchez si los grupos que le apoyan ninguno ha ido a ver al rey a decir me gustaría que fuese Sánchez siempre nos quedará la duda si el rey Felipe VI podría haberse negado a ofrecer a Sánchez esa opción porque nadie le dijo más que sumar que era el candidato totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que podía haberse negado a proponer un individuo que no había ganado las elecciones y que sus apoyos eran inexistentes no eran suficientes oficialmente o si era se podían haber convocado elecciones otra vez absolutamente pero es que el miedo llega a todo el mundo incluida la Casa Real sin duda que están todos viendo a ver a ver cuidado que es que tiene mucho poder la izquierda o sea cualquier manifestación de la izquierda como bien ha dicho esta oyente se magnifica se entera todo el mundo y cualquier manifestación de personas que están hablando desde el imperio de la verdad y del conocimiento se minimiza nadie lo entiende ¿no? Por ejemplo de la tal Claudia contra España todo el mundo se enteró pero nadie se enteró nadie se enteró de lo que contestó Marcelo Gullo por ejemplo ¿no? por decir una persona vamos que conoce que sabe nadie se entera es lamentable Mari Chalar acabas de soltar algo que a mí me había llegado y no daba del todo crédito ¿me estás diciendo que la Casa Real teme a Pedro Sánchez? es obvio que la Casa Real teme a la izquierda teme a la izquierda lo hemos visto constantemente lo vimos en los 30 ¿no? o sea el rey Alfonso XIII no tenía por qué haberse ido pero el pueblo el pueblo no haría con la Casa Real si da un golpe el rey en la mesa vamos tiene una mayoría sobrada de apoyo de este país absolutamente lo que pasa es que no es su función constitucional no lo puede hacer pero efectivamente van con pierde plomo porque por ejemplo la ley de amnistía por poner un caso la ley de amnistía podría o no podría negarse el rey a firmar a firmar esta ley abyecta bueno al final es una larga discusión quizás no ya lo hizo pero ahora Europa es quien evita que se aplique claro lo que sí podría haber hecho el rey es filmarla cumpliendo todo el plazo de 11 días no filmarla a los 11 minutos sino filmarla a los 4 o 5 días para mandar un mensaje mire usted no estamos de acuerdo por eso los gestos son importantes pero ni eso muchas veces aunque hacen lo que pueden me consta porque lo vemos todos los españoles pero yo sería mucho más beligerante sobre todo en la situación en la que está España Maripaz el otro día en el discurso hablábamos de ese 30% de españoles que no votan ella quiere hablar de ello porque ella es una de las que no votan estoy en ese gran porcentaje de personas que no votamos porque no nos fiamos de nadie porque pensamos que votar ya es tontería porque hacen lo que les da la gana con el voto eso está más claro que el agua que lo mismo da votar que no votar al final salen salen los que los que están para salir Marían va por la misma idea escuchen ¿me puedes decir a quién se puede votar en este país? ¿a un Feijóo que en vez de estar en la manifestación apoyando a la ciudadanía está de fiesta? ¿a un Isabel Ayuso que también tenía que haber estado y está mirando para otro lado? porque la apoyáis mucho pero deja también bastante que desear ¿a un Almeida que tampoco ha estado? o sea los grandes las cabezas visibles del Partido Popular ¿dónde estaban? a Santi que le he votado Santi me está decepcionando se han ido los mejores que tenían el partido se han ido porque está cambiando de camino Paco yo entiendo a la gente que no vota yo he formado parte de ellos alguna época de mi vida pero puñetas tenemos ahora un dictador que hay que echarle como sea luego ya nos peleamos para que se cambie el sistema electoral la constitución lo que haga falta aunque haya que votar en contra más que a favor quiero decir si queremos sacar a Pedro Sánchez habrá que votar contra Pedro Sánchez votar a cualquiera que pueda ayudarnos a sacarle aquí aunque fíjate aunque sea al PP o sea porque es que no a quien sea que nos pueda librar de esto me acuerdo de hace muchos años en Estados Unidos hicieron una campaña sobre el voto porque sabes que ahí es muy ahora ya no tanto pero hubo una época en la que votaba poquísima gente como pasan ciertas democracias por desgracia y ahí la campaña era decía algo así estaba intentando acordarme mientras hablaban las grabaciones de nuestros oyentes era algo así como que si no votas no te importará que alguien decida por ti ¿no? era algo así el eslogan y fue buenísimo la campaña claro funcionó porque es que es verdad o sea si tú no votas estás permitiendo que otros decidan por ti estás permitiendo que Bildu haga la ley derogue la ley que proteja a los policías o estás permitiendo que Junts diga cuánto dinero va para Cataluña eso es lo que haces cuando no votas entonces aunque no nos guste Feijó aunque no nos guste Santi aunque no nos guste Ayuso como le pasaba a nuestra oyente por favor la siguiente vez ir a votar aunque sea simplemente contra Sánchez porque efectivamente esto no se puede aguantar ¿estás de acuerdo? yo creo que hay que votar efectivamente la categoría de los políticos que tenemos en España y en el resto del mundo deja muchísimo que desear son personas que viven de la política no están en la política para ejercer un servicio público sino para servirse de la sociedad lo cual es lamentable es una vergüenza pero efectivamente hasta que no se cambie hasta que en España no se cambie nuestro sistema de partidocracia que es lo que es técnicamente ¿no? a un sistema mucho más abierto de listas abiertas donde los votantes las personas pueden pues eso elegir a personas que les van a representar como se dice en todas las democracias consolidadas realmente y no a partidos que luego hacen y deshacen con esos candidatos como quieren pues habrá que votar efectivamente para librarnos de este sátrapa ¿no? porque es que efectivamente nunca ha habido en la historia de España jamás un dictador tan dictador como este verdadero Macarra ¿no? nunca jamás o sea es el mayor dictador de la historia de España incluyendo todas las escúchate a Juanvi quiero yo esto lo he pedido más de una vez en el programa escuchamos yo creo que yo creo que los políticos deberían de pasar antes de ser políticos un test psicológico y después al psiquiátrico para ver si están capacitados para gobernar España y si luego el psiquiatra dice que no pues incapacitarles fijaos cualquier ujier cualquier chofer de un ministro cualquier personal de administración del Moncloa o del Congreso pasa más controles que un diputado que un ministro pero controles de todo de certificado de penales psicológicos psicotécnicos ellos no no pasan ninguno van de la lista electoral al cargo y luego pasa lo que pasa Paco tenemos a cada uno que yo estoy seguro que no pasa un test psicotécnico ni psicológico sin duda pero si hay algunos que no saben ni cuál es el botón verde y cuál es el botón rojo es que es difícil eso es que hay dos es que hay dos botones claro cuál será cuál será uno pone sí otro será no cuál será el del sí claro pues así nos va claro o sea no es una cuestión de dirigir a España es que no tienen ni idea de aterrado con un canuto muchos César cree que el sabotaje fue la causa de que muchos trenes de Valencia no llegaran el domingo a Madrid escuchen yo tengo otra perspectiva de que hubo un sabotaje para que efectivamente el domingo no hubiera más participación con diferencia de la que realmente hubo yo venía precisamente el sábado noche de Cuenca en tren de AVE de alta velocidad y ya se nos anunció que aparte del descarreglamiento en el túnel de Recurretos Chamartín había una persona en las catenarias de Atocha que intentaban localizarla reducirla desalojarla con lo cual hubo que cortar el fluido eléctrico de la línea de trenes de alta velocidad con lo cual formaron un follón estupendo toda la noche e incluso efectivamente también el siguiente que el señor Ferris no pueda acudir entre otros muchos valencianos por ese motivo yo creo que todo fue una maniobra de sabotaje practicada y ejecutada como siempre sabemos de quién no lo sabemos y lo peor es que no creo ni que se investigue amigo Elena habla sobre la manifestación y los partidos si dicen que ha sido una manifestación convocada por 100 asociaciones civiles va en contra de su relato necesitan decir que la manifestación es de la fachosfera de Vox y del PP de ahí la manifestación que se vendió así en todas las televisiones hay una amiga que está en Francia y ha hecho un repaso se llama Cristina de cómo los medios franceses han explicado la manifestación del domingo aquí en Francia en la Francia de Macron las informaciones las deforman un poquito así que por ejemplo el periódico Le Figaro que es un periódico de derechas a la llamada de los partidos de derecha y ultraderecha y en presencia de Santiago Abascal miles de españoles han manifestado contra Sánchez que califican de traidor en fin los franceses están muy mal informados pues la información es incompleta y las televisiones no hablan de España para nada es curioso en Francia han vendido que fue Santiago Abascal yo estuve ahí Paco tú también yo ni le vi Abascal ni le vi me enteré de que fue después o sea que cuando lo vi en la tele y tal como manipulan por favor claro eso de todas formas igual que pasa en Francia que no tienen bien las noticias nuestras nos pasa lo mismo a nosotros con noticias de fuera muchísimas veces no hay muchos periodistas como tú Albert ni de España ni fuera es complicado que la gente diga la verdad la gente se escaquea lo que puede piensa que los que están como yo estamos buscándonos el trabajo de forma independiente porque ninguna gran cadena nos contrata es evidente que estamos fuera del sistema muy a gusto es que decís la verdad y eso decir la verdad no hay que hacer titulares para acabar a Miquel que hace un repaso histórico muy curioso para ti Paco Miquel tengo la sensación de que lo que es la Europa vamos a considerar occidental no la Europa vamos a decir rusa ucraniana además en la época de la Dacia romana pero sí posterior hemos estado siempre dominado por los pueblos germánicos de hecho Francia se llama Francia porque la invadieron los francos los francos si yo no me equivoco era un pueblo germánico junto con suevos vándalos y demás que se instalaron allí me gustaría que que Paco que para ser su historiador y muy bueno por cierto me orientase un poquito más sobre este tema es cierto a ver es cierto que tras la caída del imperio romano la parte occidental fue invadida por una serie de pueblos germánicos lo que es curioso y apuntaba nuestro querido oyente es que efectivamente Francia le debe su nombre a los francos Inglaterra a los anglios a los anglos que es también otra tribu germánica pero aquí que vinieron los godos encargados por Roma de expulsar a los suevos vándalos y alanos hay dos tipos de alanos pero nada igual esto esto no se llamó gotia esto se llamaba Hispania y se siguió llamando a Hispania es más las leyes que hicieron el Liber Judiciorum y las otras leyes que hicieron los godos para digamos establecer su gobierno sobre Hispania hablaba de las relaciones entre los godos que eran ellos y los romanos que éramos nosotros hay que decir España ha sido España siempre y gobernar aquí Carlos I Felipe el Hermoso o quien fuera entonces incluso los godos no se atrevieron a cambiar el nombre de nuestra tierra Álvaro de Marechalares numantino hasta la médula total tú llevas numancia en tu corazón me hablas con pasión cada vez de la defensa numantina de la historia de esa ciudad pues efectivamente es que numancia es el origen de España y de la familia hispana es esa resistencia heroica de los pueblos nativos indígenas que lucharon contra Roma y luego hubo esa fusión de la que somos herederos todos somos herederos de esos hielos o celtas y de los romanos por igual efectivamente esto hay que saberlo para sobre todo combatir todas esas falacias indigenistas entre comillas que ahora aparecen por muchos lugares y también los separatismos que estamos viendo en España que no son más que los indigenismos que vimos en Hispana América pero eso con un poquito de saber un poquito de cultura y un poquito de sentido común enseguida se deshace como una azucarilla completamente vamos a la redacción más mensajes Susana Gas cuéntame pues sí Albert estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial recibiendo un montón de mensajes de todos nuestros seguidores Jesús nos comenta cuando escribirá Sánchez el manual de delincuencia su verdadera especialidad Delma dice cuando veo a este gobierno me parece ver a los chavistas con otro acento Manuel José Bono es más rico que el Bono de U2 Enrique nos comenta sobre la visita de Delsi Barajas no vale que un gobierno con más de 1500 asesores y un ministerio de relaciones exteriores digan que no sabía nada sobre la prohibición de entrar en el país ¿dónde estaba la policía nacional? ¿dónde estaba la guardia civil? Pepe Melo dice saludos desde Shanghái donde vivo desde hace dos años seguir así Rafael nos explica que conoció a Pedro Sánchez hace 15 años por lo menos nos comenta en el gato al agua en esos momentos era concejal de un pueblo de Madrid y estaba en la tertulia del programa ya se le veía al tipo dice cómo era y su forma de ser Pepe M dice la UCO debe darse prisa con los informes antes de que se jubile el juez Marchena de lo contrario será tarde ayer se comentó y en este caso nuestro tertuliano José Luis Rancaño que era una opción poner los meconios en las manifestaciones porque arrastras muchísimo más público joven y en este caso Elena Martínez nos dice estoy absolutamente de acuerdo con Rancaño llevar a los meconios y no solo eso deberían sustituir el himno de España oficial por el himno de España con la letra de los meconios porque es una preciosidad estoy en Mallorca os escucho todos los días un abrazo a todos Francisca soy asidua oyente del programa pienso que los trenes fue un sabotaje para evitar que fueran a la manifestación nada fortuito adelante Albert muy buen programa Albert ya sé que no te gustan los halagos pero la gente nos envía mensajes y dicen que lo tengo que leer todo y yo soy muy obediente Luz en este caso te dice que ya le gustaría al presi recibir todo el cariño del pueblo que recibiste el domingo mientras estabas paseando nosotros te vimos y te saludamos también nos comenta Tito Prado que bonito es poder caminar que la gente te quiera a Pedro Sánchez no puede hacer eso y nuestros amigos miembros también que es muy importante saber que al inicio del programa pues editamos un vídeo justamente para enseñaros cómo podéis suscribiros Francesca este gobierno parece de película de Scorsese solo faltaba la amenaza velada del fiscal general y también para acabar Agustín miembro nos dice y eso es una pregunta dice hay un rumrum de una posible intervención de Europa en la que sacarían a Sánchez y colocarían un gobierno de Tecnocaratas hasta futuras elecciones algo parecido lo que hicieron en Italia con Berlusconi nos pregunta que cómo lo ves tú qué opinión tienes y si nos puedes ampliar esta información y hasta aquí todos los mensajes esperemos recibir mucho más muchas gracias gracias Susana Gask es verdad Berlusconi dimitió después de 20 años siendo presidente hasta arriba de imputaciones judiciales y la Comisión Europea le dio el empujoncito pero como tengamos que esperar 20 años como esperamos con Berlusconi y Sánchez yo me he jubilado además en aquel momento Berlusconi perdió la mayoría su mayoría Frankenstein en el Parlamento aquí Sánchez por ahora no la ha perdido bueno el miércoles que viene hay ruta de magia Paco Álvarez en Madrid aún se pueden apuntar a tu ruta sí, sí todavía queda alguna plaza bueno si no nos oíste la semana pasada decirlo es una ruta que vamos a ver teatros que ya no existen vamos a ver hablar de leyendas del Madrid más clásico del Madrid del siglo de oro y vamos a terminar en un teatro viendo un magnífico espectáculo de magia de Luis Bollano del magnífico que tiene el premio mejor mago del mundo y ahí vamos a tomar una meriendita entonces yo creo que va a ser un paseo muy 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 entretenido por el Madrid que ya no existe y por un Madrid oculto también un poco y oye que mejor que terminar ahí entre amigos somos un grupo pequeño y queremos mantenerlo así pero todavía tenemos algún hueco entonces si queréis está en pantalla el teléfono está en pantalla el 628 pues ahí está el 143282 lo ven ahí así es 28 llamar o escribir ya ya os informamos cómo apuntaros y os daremos la contraseña y el lugar donde vamos a quedar porque es todo secreto ay señor bueno si vas a ver momias acércate a Moncloa que les queda poco y además dentro de no mucho tiempo lo vamos a contar yo espero Álvaro que dentro de muy poco digamos al fin lo hemos conseguido ahora hay que reconstruir este país habrá que reconstruirlo de cenizas pero sacarle de los cargos públicos a él y a su grupo casi criminal yo creo que es un es imperioso España no aguanta mucho más ¿verdad? no lo aguanta España no lo aguanta tampoco Hispanoamérica porque el mal ejemplo que damos a nuestros hermanos hispanoamericanos es enorme ni lo aguanta tampoco el resto de Europa porque claro estamos hablando de la cuarta economía ¿no? de Europa de la Unión Europea y es absolutamente demencial lo que ocurre efectivamente hay que sacarle a él y a su banda criminal y luego hay que desalojarles de las instituciones porque el problema es que se han metido hasta el tuétano y ocupan todo ¿no? ocupan absolutamente todo incluido empresas públicas o semipúblicas o privadas ahí estamos viendo lo que ha hecho el Banco Santander por ejemplo ¿no? con el tal Esteban Rabés y tal entonces esas cuestiones es algo que realmente es demencial y hay que hay que ser muy beligerante hay que decir las cosas como son y insisto a todas las personas que colaboran con la mafia socialista hay que pedirles casi suplicarles que dejen de apoyar a esta gentuza porque en ellos está la posibilidad real de acabar con Sánchez y su banda es el mensaje de Álvaro de Marichalar de Paco Álvarez gracias a los dos por vuestro tiempo un abrazo Madrid Panamá cuidaos mucho y viva España y viva el rey dilo dilo viva siempre viva España viva el rey por supuesto y nada enhorabuena qué maravilla estar contigo Paco y enhorabuena Albert por tu labor y por tu compromiso nada cuento contigo Álvaro estás fichado en esta charla de tertulia prepara será un honor será un honor porque eres inspirador así que un abrazo amigos lo dicho tenemos una conversación pendiente con alguien que no sabe quién puso la bomba debajo del coche que le acabó con la vida que esperaban para ella y su hija en aquel momento 12 años la madre de Irene Villa en un minuto Castillón Confidencial de Albert Castillón Javier Pino es una gran persona lleva 35 años en la joyería comprando joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más y también tasa herencias tiene seis tiendas en Cádiz y la central está en Madrid en la calle Arenal número 7 no te confundas que el 7 trae suerte en el primer piso al ladito de la Puerta del Sol no cierran al mediodía esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial si quieres hablar con Javier le llamas de nuestra parte al 91 593 0491 91 593 0491 de toda confianza amigos hoy hace 33 años y 6 días que ETA intentó matar a una madre con su hija cuando la llevaba al colegio no es un atentado más fue el atentado que movió la conciencia de muchos que hasta ese momento aún pensaban aquella barbaridad que era bueno matan policías guardias civiles algo habrán hecho les aseguro que había gente en España que pensaba así intentaron asesinar a un inspector pero quien iba en el coche era una funcionaria de la policía de la dirección general de la policía que acompañaba a su hija Irene de 12 años al colegio la madre María Jesús González la hija Irene Villa la bomba adosada en el coche provocó como saben que Irene perdiera las dos piernas y tres dedos de una mano y María Jesús una pierna y un brazo no sé cómo ocurrió pero había una cámara que nos dejó esa imagen que yo no no voy a emitir ni tengo ni he buscado pero sí que mi memoria no la puede borrar han pasado 33 años y esa imagen de la madre y la hija en el asfalto abrazadas intentando saber qué ha pasado la tenemos en la memoria colectiva de muchos españoles los que cometieron el atentado salen ya cuestión de semanas uno cuestión de meses otro pero ellas siguen con sus graves secuelas físicas y psíquicas el resto de su vida y aún felices porque lo pueden contar María Jesús González querida María Jesús madre de Irene Villa cómo estás guapísima qué tal pues muy bien muchísimas gracias con mucho estoy muy muy bien porque el otro día en la manifestación me disteis muchísimas esperanzas y entonces estoy encantada encantada me sorprendió gratamente abrazarte saber que estabas ahí y que de vez en cuando nos escuchas eso para mí es un honor María Jesús hace muchos años que nos conocemos pero pues nuestras vidas van como locas ¿no? la tuya y la mía y saber que que estamos otra vez en la misma trinchera a mí me da fuerza si estás tú detrás yo me animo a seguir a mí también me da fuerza que tú estés ahí como un valiente todos los días no te escucho todos los días por salud mental porque me afecta me afecta mucho las cosas y ya cuando estaba gobernando Zapatero me salieron unos arpullidos en el cuerpo que se me quedó en la tarde viva y tuve que dejar de ver noticias de ni el periódico ni la radio ni la televisión entonces ahora te oigo a ti de vez en cuando porque a pesar de que dices las cosas que son verdad son tan malas que digo Dios hay esperanza no no el otro día el otro día lo dejasteis bien claro hay esperanza vamos estoy muy contenta te diría que le quedan cuatro días si ya sabes de qué hablamos María Jesús antes de meternos en política aunque todo lo es se identificó a María Soledad y Parraguirre Amboto y a Cantauri José Javier a Arizcuren como los autores de vuestro atentado sí pero jamás los han detenido exacto nunca por nuestro atentado verdad no les habrán detenido por otras cosas pero por el nuestro no el nuestro atentado y otros dos más ese mismo día que nosotras estamos aquí vivas gracias fíjate lo que estoy diciendo a que mataron a un militar a doscientos metros de donde explotó nuestro coche y entonces estaban allí lo más principal las uvis y por eso salvamos la vida y por eso también vistes las imágenes que vistes porque había un periodista que como estaba tan cerquita pues se acercó y las hizo que por cierto gracias a esas uvis que fueron y no pudieron salvar la vida de otros dos asesinados estáis aquí sí gracias gracias a eso sí las uvis acudieron cantauri ha pasado 30 años en prisión pero ha cometido 20 asesinatos es decir le ha salido a un año y poco por asesinato y va a quedar en libertad en unos meses gracias a al error de PP y Vox se ahorra bueno y a la maldad del PSOE sumar y todos los demás he de ser justo se ahorra este asesino siete años y ocho meses y sale antes de lo previsto tú perdonas porque del PSOE sumar Esquerra ya sabemos pero tú perdonas el error de PP y Vox pues yo de momento estoy muy dolida porque porque yo pensaba que ellos eran los que nos protegían nos ayudaban nos de alguna manera estábamos como cobijados y y ahora me he dado cuenta que la ley viniendo de quien viene que se la tenían que haber leído de principio al final pues no han hecho su trabajo y no se lo han leído y creo que era una cosa muy importante mucho para leerla ellos y sus asesores que tienen muchos para ver dónde estaba la trampa dónde bueno yo desde luego estoy un poco dolida porque me parece indigno que esta ley haya salido adelante indigno e injusto yo esperaba una una dimisión de alguien que es alguien asumiera responsabilidades aquí no pasa nada pasa una página y ya está pero ya estamos acostumbrados a que no pase nada a que pasen unas cosas gordísimas y no dimite nadie yo ya vamos el día que dimitan pues será una cosa muy especial Cantauri asesinó a muchos entre ellos a Gregorio Ordóñez secuestró a Ortega Lara y a Amboto la la etarra secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco como Amboto estuvo 15 años en una cárcel francesa y ahora no cuentan o cuentan como si fuera otro delito pues nada en 2026 fuera lo que hace Sánchez estamos de acuerdo que no lo había hecho ningún presidente antes tú crees que solo es por mantenerse en el poder porque no tiene alma porque la conciencia la perdió porque a lo mejor está a favor de los setarras ¿qué hay debajo de estas decisiones María Jesús? Pues yo creo que todo lo que has dicho le encaja perfectamente lo de estar en la Moncloa desde luego es una cosa que le debe gustar muchísimo porque es evidente por ejemplo para estar con Bildu que dijo que no lo iba a hacer pues ahí está para obtener sus votos eso quiere decir que se quiere quedar ahí pero por lo demás también ¿se puede perdonar a un gobierno que traiciona a las víctimas? Mira yo desde el principio he perdonado a los setarras que son unos asesinos y no les he perdonado porque sea buena les he perdonado porque yo quiero vivir en paz y no quiero interferencias el odio el que lo sufre es el que lo el que lo tiene entonces yo no quiero y además si el odio les llegara a ellos pues yo le dije a mi hija yo odiaría todo el rato pero a ellos no les llega nada entonces para mi tranquilidad y mi sosiego he decidido bueno perdonar y sacarles de mi vida pero pero quiero que la justicia no les perdone que les juzgue les condene a los años que tenga que condenarlos y que les haga cumplir hasta el último día y me he dado cuenta de que tampoco van a hacerlo tampoco entonces nosotros estamos aquí gracias a Dios pero hay personas que han perdido a sus padres a sus hermanos a sus maridos yo no me pongo en su lugar y yo digo como voy a perdonar ni a los etarras ni al gobierno a nosotros no nos van a a quitar a sacar ningún asesino de los nuestros porque no les han cogido ha prescrito nuestro caso y el de los dos de ese día han prescrito prescrito sin culpables o sea que eso ya es también porque es que hicieron tres atentados ese día pues no les han no están en la cárcel por eso habrán estado por otras cosas porque lo que sí que se sabe es que es el comando Madrid pero por nuestros casos ninguno de los tres de los tres atentados no han sido detenidos qué horror de cómo puede prescribir un atentado terrorista tú lo entiendes eso yo no entiendo nada porque eso no debería prescribir nunca y sobre todo cuando hay muertos o sea pero cómo puede prescribir el asesino es un asesino hayan pasado 20 años 40 o 100 entonces yo pienso que por lo menos ya que tenemos una ley tan flexible para los asesinos por lo menos que cumplan las las penas que les pone el juez pero claro ahora que si por buen comportamiento que si esta ley que se han sacado de donde sea pues nada que van a estar cinco minutos y a la calle y claro eso afecta muchísimo muchísimo psicológicamente a las víctimas del terrorismo sobre todo a las que tienen muertos en su familia que es que eso yo me pongo en su lugar y digo pues pues no sé no sé lo que haría vamos si no sabes lo que harías pero jamás con casi mil asesinados jamás una víctima del terrorismo se ha tomado la justicia por su mano ¿cómo se explica eso? pues se explica porque todas las víctimas del terrorismo creemos o creíamos en la justicia yo a nivel particular ¿qué les voy a poder hacer? pero la justicia y eso se lo dije a mi hija digo cariño no te preocupes porque nuestro gobierno nos querrá y nuestra la justicia hará justicia y les hará pagar por esto bueno pues ninguna de las dos cosas la verdad es que ¿alguno de los que participaron en tu atentado otros etarras se han puesto en contacto contigo o con tu hijo o se han pedido perdón o se han mandado una nota la familia de ellos ¿ha habido algo parecido a esto? no 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 la familia bueno una vez fuimos a una televisión en Valencia y había un etarra que ya había salido de la de la banda y se había arrepentido públicamente y cuando salíamos por la puerta le dijo a Irene perdóname por todos lo por todo lo que te han hecho mis excompañeros pero ellos no bueno ni sus familias ni nadie vamos en un pasillo en un pasillo saliendo de una televisión de una televisión en Valencia públicamente oye y el gobierno como se portó los diferentes gobiernos con vosotras pues mira cuando llegó a Aznar es cuando reconoció las víctimas del terrorismo yo no soy política ni quiero meterme en política ni nada pero él fue el que nos reconoció el que hizo que nos hiciera que nos dieran unas indemnizaciones y sobre todo que tuviéramos un lugar en la sociedad importante o sea yo me sentía importante que yo iba por la calle y me abrazaba la gente estamos contigo eso lo consiguió él en cambio luego cuando cuando empezó a gobernar Zapatero que quiso bueno o lo hizo el hacer negociaciones con los asesinos de Etas pues empezó a decir las televisiones y las radio que claro que las víctimas no queríamos la paz porque no queríamos perdonar porque porque se oponían a cualquier contacto con los etarras que bueno que no que éramos muy malas y yo he llegado a sufrir en la calle pues una señora que me dijo como si las víctimas desde luego es que hay que ver es que no perdonáis es que es que como sois y yo le dije mire señora yo he perdonado pero no he perdonado por ellos he perdonado por mí desde el primer día pero pero esto no puede quedar así esto no no es así esto nosotros nosotros lo que queremos es justicia y le digo si usted ponga así en mi lugar y a ver que querría si pactaran con los asesinos de su hija a ver si le parecería muy bien pero en fin o sea sí pero atacando vamos y entonces es increíble que por la calle te pueda atacar a algo es increíble es evidente que vivimos María Jesús un blanqueamiento de la banda aparecen en el congreso como si fueran demócratas elaboran la ley de memoria democrática ellos rectifican las normas tú eres policía llevas alma de policía bueno ahora las normas de la policía y la guardia civil la ha escrito Bildu es una cosa que nunca habíamos pensado la ley de seguridad ciudadana escrita por los etarras es el mundo al revés esto yo hace mucho tiempo que lo he pensado o sea tienen derecho pues los ocupas tú no tienes ningún derecho sobre tu casa aunque tengas las escrituras y estés pagando la hipoteca y la luz y el agua tú no tienes ningún derecho pero el delincuente que se mete en tu casa pues resulta que sí que tiene todos los derechos que le tienes que pagar la luz eso yo para mí te estoy al revés pero en ese caso y en otros muchos o sea si tú te defiendes tú eres el culpable en lugar de la persona que ha venido a quitarte la vida por ejemplo y a robarte es como si hubiéramos tocado fondo bueno permítanme antes es que despedir a María Jesús quiero recordar al teniente del ejército de tierra Francisco Carvallar Muñoz y al comandante de infantería Rafael Villalobos que perdió sus piernas porque fueron esos dos otros atentados que se cometieron el mismo día y que un poco por estar las ambulancias a 200 metros tú estás aquí bueno recordarlo gracias a él gracias a él que estará en el cielo yo mi hija y yo estamos aquí tu hija es de otra pasta está hecha con un molde que tiraron yo he tenido muchas charlas con tu hija la terapia que ha hecho para ser positiva para es brutal lo de tu hija no es de este mundo yo no no he visto a nadie capaz de hacer lo que hace ella es maravilloso por otra parte gracias a Dios gracias a Dios yo creo que sí yo creo que sí en cambio tú y yo somos de otra manera ya lo sé de eso hablaremos María Jesús la última pregunta iba a preguntarte quién arregla esto si crees que hay partido persona dispuesta a cambiar las cosas a volver a colocar todo en su lugar es decir a que las instituciones sean independientes a que el ministro del interior sea justo con las víctimas a volver a colocar todo en su lugar luego ya mejoramos la democracia entre todos pero está todo como desordenado descolocado y esto nos hace sufrir a muchos a mí que me censuran a ti que te te olvidan ¿crees que hay alguien hay una persona que digas tú yo confío en tal o cual o partido o institución que lo pueda resolver? pero yo de momento como estoy muy dolida pienso que esa persona o ese partido tiene que salir porque esto tiene que cambiar porque no podemos seguir así porque porque ya nos queda muy poquito para ser Venezuela y esto tiene que cambiar así que pienso que alguien no sé quién cambiará esto yo tengo confianza y después de la manifestación todavía más yo también que hay que hacer más ¿eh? yo estoy cómodo la manifestación ha sido un antes y un después las ciento y pico doscientas mil personas mes igual allí se respiraba hasta aquí hemos llegado y ahí no había un autocar aquello era población civil gente que como tú y como yo yo no sé cómo aguantaste tú ahí de pie tantas horas pero aguantaste esto pues encantada y además encantada de volver otra vez a hacerlo o sea cuando cuando lo convoques otra vez ahí estaré yo María Jesús González te quiero mucho y un beso inmenso de toda mi gente que eres tú me das ánimos me pones gasolina en el depósito para seguir en la lucha gente como tú sabiendo que estáis al otro lado de vez en cuando intentaré cabrearte menos ¿eh? lo intentaré pero no puedo dejar de contar lo que pasa ya sabes ya un beso fuerte no tienes más remedio que contar lo que pasa claro es mi trabajo un beso fuerte querida mía igualmente un abrazo enorme adiós bueno y si es buena noticia tener al otro lado a María Jesús González como seguidora también lo es lo que les avanzo y no puedo contar más pero creo merecen saber un poquito lo que yo sé ¿se acuerdan del policía nacional jubilado en Brasil que hace un año y medio está luchando para ser repatriado que ha sufrido cinco ictus hemos movido cielo y tierra bien hay buenas noticias a la que se confirmen les digo pero hay muy buenas noticias y podría haberse puesto en marcha la máquina para que regrese ya a primeros de noviembre hasta ahí puedo leer me han pedido que no diga nada más y así lo hago pero permítanme acabar con esta alegría de saber que si todo va como parece este hombre le tenemos aquí en nada en diez días y le abrazo y se lo presento a ver si puede hablar que está muy débil sin ustedes nada de esto hubiera sucedido jamás estos pequeños milagros cotidianos que no aparecen en los grandes medios pero que llegado a esta época de nuestra vida al menos de la mía valoro como oro líquido o sonoro mejor dicho muchas gracias por su amistad por estar ahí sigan que mañana volvemos a la misma hora en el mismo lugar Castillón Confidencial de Albert Castillón